RAPIDOS Y PERROSOS 34 LA PELICULA Ay Scraffy pon una pelicula Pon los cazafantasmas Tu sabes versión perruna Dale Rosy vamos a poner la pelicula Ay 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 creo que hay un fantasma tengo que llamarlo cazafantasmas perruno ¿Ustedes a quienes llamó? Por supuesto que a nosotros Hola soy perrajosos Con los amigos de ustedes los Cazafantasma Dale si eres un fantasma vistoso Uy gracias cazafantasma gracias gracias por ayudarme